Ayer, somos funcionarios del GAURA de la Policía Nacional, en este momento se está siendo capturado por el delito de extorsión, ¿listo? Una extorsión que les estaba produciendo a una dama a cambio de adopción que tiene que ser asesinado, y se acaba, se acaba de decir por qué, producto de extorsión, ¿listo? Vamos a proceder, les estoy explicando para que se tengan conocimiento, vamos a proceder a requisarlo, acérquese acá por favor, podemos observar el dinero producto de la extorsión, que acaba de ser cobrado a la víctima, ¿listo? Se le incauta un teléfono celular Samsung, ¿listo? ¡Gracias!